... Muy bien, ¿qué tal, Marta? Nos ha costado mucho, Ana, te hemos perseguido, pero claro, la Concejalía de Empleo y Servicios al ciudadano de la comunidad, que así reza el título, da mucho trabajo. Da mucho trabajo, pero estoy encantada en estar hoy aquí en este programa y además aquí en el centro de Madrid, en el Casino de Madrid, que sin duda es un sitio emblemático de la ciudad. Bueno, han pasado las fechas familiares y yo sé que Ana Botella es una mujer muy familiar. ¿Cuándo os reunís toda la familia a la mesa? ¿Cuántas os juntáis? Bueno, muchísimos. Realmente no nos podemos sentar todos a la mesa porque yo soy la mayor de 13 hermanos, tengo casi 40 sobrinos, con lo cual el día de Nochebuena, que nos pasamos en casa de mis padres, pues es un auténtico caos donde ves niños de 3, de 2, de 5, de 7. ¡Qué divertido! Muy divertido. Tiene encanto y luego tiene también, a veces para los políticos es complicado, digo para los políticos casados con, porque no es fácil de repente encontrarte una familia, a lo mejor de 70 personas, familia directa a todos. Oye Ana, y pones orden, dice, este se sienta aquí, como se está acostumbrada, con el tema del protocolo oficial. Cada uno se sienta donde puede, el protocolo cada uno se siente donde puede. Cuando una persona está en el centro de atención absolutamente de todo el mundo, que debe ser un poco angustioso en ocasiones, por ejemplo, es como entrar y salir del coche. Eso es un problema. Sí, sigue siendo muy problemático. Sí. Sí, porque hay gente que entra y sale del coche fenomenal. Desde luego. Y yo además nunca he conseguido entrar y salir del coche solo con una cosa, bueno, ahora realmente traslado mi casa, porque yo traslado, llevo el despacho en el coche, porque como vivo fuera de la ciudad, y voy de un sitio a otro sitio, pues la verdad es que yo en el coche llevo papeles, llevo cosas, llevo muchas cosas. Y hay veces que salgo del coche con muchas cosas, pero es un arte salir bien del coche, sí. Desde luego que sí. Había que ver cómo salía el coche Lady Di, por ejemplo, ¿no? Desde luego. No, no. Puedo juntar las piernas, por lo menos. En fin, a mí me parece complicadísimo. Bueno, hubo una falda en una ocasión que te jugó una mala pasada. Muy mala pasada. Muy mala pasada. Pero, ¿alguna vez un tacón, una media, algo? Sí. En todos los años que íbamos a cenar con los reyes a Maribén, al final del verano, yo casi siempre iba con sandalias, y casi siempre se me caía la tira de las sandalias. Qué mala suerte. Tengo que decir que, bueno, pues ya son cosas de esas que... Yo creo que todo hay que tomarlo con la mayor naturalidad posible. Yo siempre pensé que me iba a caer. Siempre pensé que en algún momento me caería, pues, bajando del avión, o me caería, pues, en una recepción oficial, o me caería por unas escaleras, porque entra dentro de lo posible, ¿no? Hombre, por supuesto. Y no me caí, pues me cayó la falda. No sé realmente si hubiera sido mejor caerme. Supongo que lo recuerdas con horror, ¿no? Sí, lo recuerdo con horror, porque además durante muchos meses, cada vez que entraba y salía de mi casa, mis hijos y mi marido me decían, ¿llevas la falda bien puesta? Con lo cual, pasaron muchos meses hasta que ya se me olvidó el tema de la falda. Bueno, vamos a ponernos cómodos. ¿Cómo vas en casa vestida? ¿Vas en bata? ¿En chándal? ¿En bata jamás? ¿Nunca? ¿En camiseta? ¿En chándal? ¿En chándal tampoco? ¿En chándal tampoco? Procuro estar cómoda, pero me gusta que en mi casa me vean, hombre... Potable. Lo mejor posible, porque tampoco ya tienes años, yo no tengo ya años, como para decir, estoy en casa, pues es distinto a eso cuando tienes 20, ¿no? ¿Pero en chándal nunca? No, no, cuando vas cumpliendo años, yo creo que hay que procurar que en tu casa te vean... Yo, además, en eso sí, no sé, pues he procurado que en mi casa me vieran lo mejor posible, ¿no? Estando cómoda, pero... A lo largo de la vida te habrán llamado muchas cosas. ¡Uh, sí, sí! Te habrán llamado, pero te decís... ¿Cómo? ¿Qué no me refiero? Te habrán llamado Ana, Anita, Doña Ana... ¿Cómo te llama tu nieto? Abuela. ¿Abuela? Todavía no me llama nada, pero quiero que me llame abuela. Eso sí, nunca admitiré que nadie más me llame abuela. Yo ahora a veces mi hijo pequeño, en plan de broma, para fastidiar, me dice, abuela, y digo, no, tú no, porque soy tu madre. Entonces, tú, mamá. Pero yo, mi nieto, sí, abuela. No me siento ni menos joven ni mayor porque tener un nieto, ¿no? Cuando saliste de la Moncloa, ¿te sentiste aliviana, satisfecha, orgullosa? Bueno, vamos a ver. Cuando vas pasando un poco de tiempo, también notas más una serie de cosas. Yo salí satisfecha de lo que se había hecho y triste por lo que había pasado al final, ¿no? Muy triste porque además estábamos en un momento muy triste, en general acabábamos de tener un atentado terrible, la situación era lo que era y esa tristeza, que además esa tristeza, yo creo que era una tristeza, no solo nuestra, sino que era un sentimiento general de tristeza que había ese momento en el país, pues sin duda era el mío. Eso no quería decir que la labor que se había hecho en ocho años, que además, sinceramente, creo que cada vez que va pasando el tiempo se ve con más claridad, pues no empañaba esa situación. Ahora, cuando ha empezado ya un año y pico, pues ahora realmente veo las cosas que se hicieron bien, todavía lo veo ahora con más claridad y mucho más con las cosas que están pasando ahora en nuestro país. Y por otro lado, el haber vivido durante tantos años con una persona que ha tenido tanta responsabilidad y de repente ese nivel de responsabilidad bajar, no puedo ocultar que es ver la vida de una manera distinta y tengo que decir que sinceramente agradable en este momento de la vida. ¿Algrabable como, por ejemplo, para poder hablar de ropa con tu hija? Sin duda. Bueno, eso he procurado, bueno, pues he procurado hacerlo, yo he procurado mantener con mis hijos las relaciones igual y con una niña de 15 años que entonces podía tener 15 años, pues sin hablar de ropa. El vivir con una persona que tiene tanta responsabilidad, y además, pues mi marido era muy responsable, sigue siendo muy responsable, sin duda eso te marca mucha normalidad durante muchos años. Y viene una cosa, le decía las corbatas y las chaquetas, ponte esto, ponte esto, que esto te queda fatal, hombre, ponte esto. No, las corbatas a veces sí, las corbatas por la mañana muchas veces, ¿pongo esta corbata o me pongo esta otra? ¿Y él a ti? Pues no, pero yo le pregunto si le parece... Adecuado. Adecuado, si le parece que me queda bien, sí. Anda, tú cuando te levantas, ¿qué pones? ¿La radio, la tele? ¿Te vas a leer directamente al periódico o la radio? La radio mientras me estoy arreglando, y luego, pues cuando llego los periódicos, y luego ya me meto en el coche y llego los periódicos. ¿Te pregunto a la emisora o no? Cambio. No. Cambio, y hay alguna que tengo que decir que no llego. ¿Volverías a trabajar en televisión? Pues, si hubiera una cosa que me interesara, ¿por qué no? ¿Aceptarás un puesto de mayor responsabilidad política? Yo ahora mismo lo único que me planteo es terminar este, bueno, ya un año y medio que quedan para las próximas elecciones, y bueno, y probablemente, pues si puedo seguiré trabajando por los madrileños, porque tengo que decir que estoy muy contenta. ¿Y por ti misma trabajas? ¿Te cuidas? Sí. ¿Ah, sí, eh? Procuro. ¿Sí? A las siete y media de la mañana hay por lo menos dos días a la semana que hago gimnasia, que hay una persona que hacer, y procuro hacer otros dos días más. ¿Gimnasia y qué más haces? ¿Te haces tratamientos de belleza? ¿Te has pinchado alguna vez? Esto, claro, nadie dice si se ha pinchado. Bueno, yo creo que a uno procuramos cuidarnos dentro de lo que podamos, ¿no? Yo no es que viva esclava de eso, ni es que haga de eso, pero bueno, procuro dentro de mi edad, dentro de mi tiempo y dentro de los medios que hay ahora mismo, pues procurar estar lo mejor posible. ¿Y te encuentras en tu mejor momento? Mentalmente, sí. Pues se te nota, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico lujo, lo que nos ha costado, y un auténtico placer. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias. Gracias.